Bueno, en este sábado primero de noviembre nos encontramos a 5.613 metros sobre el nivel del mar, siendo las 8.47 de la mañana. Me encuentro en un peñón esperando a mis compañeros de cordada, el Diego que viene en primera instancia. Y también, más atrás, está Fernando, que viene por el mismo sendero que está describiendo a Diego. Esta jornada la iniciamos hoy día a las 7 y 15 de la mañana. Llevamos alrededor de una hora tres cuartos, más o menos, de ruta. Desde 5.004 o 5.003 fracciones a 5.00613. Es poco lo que hemos hecho. Bueno, al rato vamos a continuar filmando.